Para todos los general contractors, ruferos, plomeros, pintores, landscapers, cualquier rama de construcción, hoy vamos a contestar la pregunta, ¿es legal rentar o prestar tu licencia de contratista? Pero primero, para los que no me conocen, yo soy Luis González, el instructor aquí de Contractor State License Preparation, con más de 8 años ayudando a contratistas a obtener su licencia. Contractor State License Preparation es la escuela número uno aquí en California y todos los días estamos subiendo un nuevo estudiante que obtuvo su licencia aquí con nosotros. Contractor State License Preparation tenemos nueve escuelas aquí en California y todos nuestros cursos están en línea para ayudar todo el estado de California. Ahora, hay que contestar esta pregunta, ¿es legal prestar o rentar tu licencia de contratista? Y la respuesta es sí, pero no es exactamente como lo están pensando. Primero, el término legal realmente se llama ¿qué? R.M.O. Agreement. El término legal realmente es R.M.O. Agreement. ¿Por qué digo o por qué dije rentar o prestar? Yo dije rentar o prestar para ustedes que realmente no conocen esta información para que lo puedan entender. Porque si yo te digo, ah, simplemente nomás vas a hacer el R.M.O. Agreement, pues muchos de ustedes no lo van a entender. Yo digo rentar o prestar al principio para que ustedes lo puedan entender. Ahora, el término legal realmente es R.M.O. Agreement. Ahora, te voy a dar un ejemplo cómo trabaja todo esto. ¿Ok? Ahora, primero, todo se tiene que aprobar por el estado de California. Todo se tiene que aprobar por el CSLB, el Contractor State License Board. Entonces, cuando tú vas a rentar o prestar una licencia de contratista, no simplemente es, aquí está mi licencia, usa el número y suerte. Así no trabaja. Todo lo que estamos haciendo lo tiene que aprobar este departamento del estado, el Contractor State License Board. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Es decir que yo tengo mi licencia de landscaping. El negocio mío se llama Luises Landscaping. Por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo solamente. El estado me da mi número de licencia. Hay que poner mi número es 179-1990. Un ejemplo, ¿verdad? No sé si eso es un número real. Y es mi compañía. Y como es mi compañía, yo tengo 100% ownership. Yo soy el dueño de 100% de mi compañía. No tengo socio. Es mi compañía 100%. Yo apliqué con el estado. Yo pasé mis dos exámenes. Yo completé todo. Ahora tengo mi licencia. ¿Verdad? Ok. Hay que decir que tengo un tío. Mi tío Freddy. Y mi tío tiene trabajos grandes. Tiene muchos clientes. Pero mi tío no quiere sacar su licencia. Por X razón. Por X excusa. No tiene tiempo. Por el idioma. Etcétera. ¿Verdad? Cualquier excusa que él quiera dar. Yo no puedo decir a mi tío Freddy. Tío. Hay que abrir una corporación juntos. No tienes que tomar exámenes. Pero mínimo. Me tienes que dar el 20% de tu negocio. Y tengo que supervisar unos trabajos. Solo hay que decir. Yo y mi tío Freddy. Podemos abrir otra compañía. Esta compañía se puede llamar. All Star Landscape. Ahora. All Star Landscape. Es una diferente compañía. Totalmente diferente compañía. Ok. Esa parte de Luis's Landscape. Es una compañía totalmente separada. A All Star Landscape. También le van a dar un número de licencia. Diferente el número de licencia también. El número de licencia es diferente. Mi tío Freddy es el dueño. Tío Freddy. Tío Freddy es el 80% owner. Y Luis es que el 20% owner. Ok. Freddy no tiene que tomar exámenes. Freddy no tiene que tomar exámenes. Porque yo le estoy calificando con mi licencia. Ok. Ahora. All Star Landscape es una totalmente diferente compañía. Es la compañía de mi tío Freddy. Yo soy el 20% dueño. Y además. Yo le puedo decir a Freddy. Freddy. Me tienes que pagar un salario. Este salario puede ser lo que ustedes quieren negociar. So it's negotiable. Ahora. ¿Qué es el punto aquí? ¿Por qué le puede beneficiar a mi tío Freddy hacer este proceso? Porque Freddy no tiene que tomar exámenes. Ya tiene su propia compañía. Y todo es legal. Está haciendo todo legalmente. ¿Por qué? Porque yo le estoy calificando a la compañía de él. Con mi licencia. Ahora. Freddy. Me va a pagar un salario. Ok. Eso es aparte. Ahora. Nomás porque digo. Que soy el 20% dueño. No significa. Que le voy a quitar 20% de cada proyecto. No amigos. Así se va a ir bancarrota a la compañía. Por eso es el punto de este salario. ¿Verdad? Yo lo puedo negociar con Freddy. Con mi tío. Págame mil dólares al mes. Dos mil dólares al mes. Es algo que yo puedo negociar con mi tío. Ahora. Ustedes pueden hacer esto. Tres diferentes compañías. Con la misma licencia. Ustedes pueden calificar. Tres diferentes compañías. Con la misma licencia. Para seguir acabando con este ejemplo. Es decir que tengo mi mejor amigo. Mi mejor amigo se llama. John. Y John. También hace landscaping. Le puedo decir a John. Porque John no quiere tomar los exámenes. John. Por cualquier razón. No quiere tomar los exámenes. Yo le puedo decir a John. John. Hay que abrir una corporación. Me das el 20% mínimo de tu negocio. Y un salario. A cada mes. Y yo te puedo rentar. O prestar. Mi licencia legalmente. ¿Qué vamos a hacer con John? Vamos a abrir otra compañía. Hay que decir que la compañía se llama. Los Angeles Landscape Inc. A Los Angeles Landscape Inc. ¿Qué crees? Le van a dar otro número de licencia. Otro diferente número. ¿Ok? Y es lo mismo. John va a ser el dueño de 80% de su negocio. Y a mí me va a dar el 20%. Por ley. John me tiene que dar el 20% ownership de su negocio. No significa que me va a dar 20% de cada trabajo. Así no trabaja esto. Simplemente yo soy el 20% dueño de su negocio. Y John también me va a pagar un salario cada mes. Y de vez en cuando sí tengo que supervisar sus trabajos. ¿Qué es el beneficio de John y de mi tío Freddy? Porque no tienen que tomar exámenes. Yo le estoy calificando a la compañía de ellos con mi licencia. ¿Qué es lo común aquí? Lo común aquí es yo como el qualifier. El QI. Yo le estoy calificando a sus compañías con mi licencia. ¿Ok? Ahora. Es importante saber esto. Porque algunos van a decir. Ay Luis es que hay mucho riesgo en esto. Amigos. En cualquier cosa que ustedes pueden generar dinero. Hay riesgo. Y si ustedes depositan 100 mil dólares en la bolsa de valores. Hay un riesgo. Si ustedes comienzan su propio negocio. Hay un riesgo. En cualquier situación donde tú puedes generar dinero. Hay riesgo. La cosa es hacer este proceso. Si quieren. Obviamente. Si quieren. Con gente que tienen mucha confianza. Obviamente. Yo puedo decir que tengo confianza en mi tío Freddy. Tengo confianza en mi mejor amigo. No estoy haciendo este proceso con cualquier persona que conozco. No. Simplemente estoy diciendo esto. Si ustedes conocen personas. Familia. Amigos. Que trabajan en la misma rama de ustedes. Tienen trabajos grandes. Pero simplemente le falta una cosa. Le falta la licencia de contratista. Esto es una gran opción. Para que ustedes puedan generar más dinero. De vez en cuando sí. Deben de supervisar los trabajos. Yo tengo mi licencia de contratista de árboles. Yo estoy calificando a dos diferentes compañías. Y cada mes me están dando un reporte de sus trabajos. Cada mes yo estoy revisando el papeleo. Y yo tengo un contrato individualmente con estas compañías. ¿Y qué digo en el contrato? En todos los momentos tienes que tener la liability insurance. En todos los momentos tienes que tener el workers' comp. En todos los momentos. Cada año tienes que reportar tus impuestos. ¿Por qué tengo estos requisitos para estas compañías? Porque no quiero arriesgar mi licencia. Yo quiero hacer las cosas bien. Y seguir hacer las cosas bien. Ahora, yo entiendo que este proceso es difícil para muchos de ustedes. Por eso nosotros ofrecemos ese servicio en nuestras escuelas. Si ustedes conocen a personas que quieren hacer este tipo de servicio. Ustedes quieren calificar a un amigo, a familia, etc. Con su licencia. Simplemente los tienes que llamar aquí a este número. O dejan sus comentarios aquí abajo de este video. Nosotros, Contractor State License Preparation, te ayudamos con todo el papeleo para minimizar cualquier riesgo. Si tienes más preguntas o dudas, ya saben, comunícate aquí con nosotros.